Guardas tu intimidad, es verdad Estás ahí por voluntad, es el miedo Lo que te hace callar, el cansancio, la mediocridad Es el silencio, alimentar tu vida interior Es el momento de arriesgar tu aparente tranquilidad Lo siente tu mente, está a un paso de su muerte No hay reacción, no tienes opción De salir con vida en esta ocasión Es el silencio, alimentar tu vida interior Es el momento de arriesgar tu aparente tranquilidad El problema del pobre, el malestar, eso no puedo Es el momento de arriesgar tu aparente tranquilidad Investigar tu aparente tranquilidad Si lo haces, no tienes opción Es el silencio, alimentar tu vida interior Es el momento de arriesgar tu aparente tranquilidad Alimentar tu vida interior Es el momento Alimentar tu vida interior Alimentar tu vida interior Alimentar tu vida interior Alimentar tu vida interior Alimentar tu vida interior